En el mundo de Trashman existe una leyenda que ha intrigado a jugadores durante años La leyenda de Herobrine, una entidad misteriosa que se dice que acechan las sombras del juego Hoy nos aventuraremos en una búsqueda para invocar a Herobrine en la versión de Trashman Pero te han cuidado con lo que deseas, pues podrías desatar una fuerza que no se pueda controlar Antes de sumergirnos en lo desconocido, debemos entender las señales y los rituales necesarios para invocar a Herobrine Descubrimos pistas ocultas y antiguos rituales que nos llevarán más cerca de nuestro objetivo Con los conocimientos adquiridos nos preparamos para el reto de invocación Reunimos los materiales requeridos y preparamos el lugar salado donde se llevará a cabo el ritual Cada detalle es crucial, ya que cualquier error podría tener consecuencias inimaginables Ahora sí, con todo en su lugar, llega el momento de la verdad En un lugar oscuro y siniestro, comenzamos el rito de invocación Las palabras antiguas resuenan en el aire mientras nos preparamos para enfrentarnos a lo desconocido Un escalofrío aborda nuestra espalda mientras algo oscuro y siniestro comienza a manifestarse ante nuestros ojos Herobrine, la leyenda viviente, aparece ante nosotros con una mirada que atraviesa el alma Hemos desatado una fuerza que no podemos controlar A medida que la realidad se distorsiona a nuestro alrededor, enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones Herobrine no es una entidad que pueda ser controlada fácilmente Y nuestras vidas podrían estar en peligro Podremos encontrar una manera de deshacer lo que hemos desatado Con Herobrine, acechando en las sombras, debemos enfrentar las consecuencias de nuestros actos Pero recuerda, en la búsqueda del conocimiento, a veces encontramos más de lo que podemos manejar Hasta la próxima, aventureros valientes Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!